Acaban de confirmar los chavalos, el 1 de diciembre tendremos la Omega Box Le vamos, let's go, let's go, let's go ¿Qué dao? ¿Vale? ¿Vale? Tatuando a gente en la cara Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo, estoy con Goday, con 24 Bytes, con The Jesus Christian, con el grande de Trevo My Jest lleva la cámara en el día de hoy, y ¿sabéis lo que se viene? Hoy son las grandes finales de Roll Star Pronto descubriremos quién es el ganador del mundo, quién levantará el gran trofeo Pero antes, Goday me va a tatuar la frente Veis al tatuador, acércalo, let's estos diseños, me han gustado Unos diseños bien chulos, unos diseños bien chulos, pues tenemos esto por si sale mal, pero estos ya recortados Ah, mira Por favor, elijan, elijan, bien refacherito Tenemos, ¿estáis rosado o estáis verdosillo? ¿Qué hacemos? Es que el verde resalta más que está en la cara Vale, Goday, ¿estás asustado? Voy a sacar el setup Lo primero que hace falta es agua, ¿vale? Ahí estamos bien, ¿no? Y por si acaso se lía Mira lo que he traído ¡Una toalla! Ojalá venga el camarero Venga, dale ya, aquí tiene el agua, ¿vale, Goday? Vale, mira, mira, llega el momento Llega el momento cumbre Llegando esto Madre mía Pero eso se pone primero en la frente, ¿no? Claro, claro, claro Ah, vale, madre mía, vienen los chulos Tengo que poner la frente tranquilita ¡Alguien me está pisando! ¡La Virgen! ¡Ah! ¡Mucha agua, mucha agua! ¡Ahí! ¡Cabrón! ¡Cabrón, te has pasado, eh! ¡Ya, ya! ¡No eches más agua! ¡Qué cabrón! ¡Ya están, eh! ¡Un pelín más! 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 ¡Ahí, ahí! Voy a despegar un poquito lentamente ¿Seguro? Sí, sí, sí ¡Menos más que me traiga la toalla, wey! ¡Ahí está! ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? ¡Está perfecto! ¿Seguro? ¿No te lo retoques? ¿No te lo retoques? ¿Te muevas? ¿No te lo retoques? ¿Te muevas? ¡Vale, vale, vale! Hay que quitar esto, porque... ¡Un pelillo! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Me he dado! ¿Está bien? Bueno, está bien ¿La ha liado? No, no, está bien, está bien Aguanta, aguanta, aguanta Y este grabándome también ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí tiene espejo, ahí tiene espejo! ¡Oh! ¡Tengo un espejo! ¡Oye! ¡Ni tan mal! Aunque se me ha levantado un poco, eh! ¡No me has hecho raya! ¿Y entonces qué hacemos? Nada, está bien Se puede quitar esa parte El Spike está perfecto Estamos a punto de entrar al evento Mayes ¿Cómo crees que reaccionará la gente Al verme a Spike en la frente? No lo sé, la verdad No lo sé Venga, vamos a ver qué sucede Tiene anillés siempre activo Uy, ese color no se ve mucho, eh! Godake Pegasito Y van a tatuar en la cara Como yo Todos locos, vamos Y como mi amiga El rarito no soy yo que no lo tengo en la frente ¿Quieres uno? No, 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 no Aquí, aquí, bro, aquí Cristina, Cristina, mi amiga Cristina Venga, echaros agua Más agua, más agua Vamos, vamos, Cristina, vamos Sócrate ya, ¿no? No sonríes, no sonríes Qué burda, eh? No sonríes, no sonríes ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¿Dócalas? Le toca Pegasito Nos lo regalaron ayer en una cena Me quedan estos ¿Quieres alguno? Sí Le toca a Pegasito Pegasito Se ha puesto el coreano Bueno menuda Échale menos agua Estas llorando A ver los tres Si así ¿Tú dónde estás? ¿Y tú dónde estás? Y ahora su amiga también Ahí es, me puedo poner un puñetazo Este puñetazo Me lo pongo aquí Ahí Así gracioso Triple, triple ¿Cómo se llama vuestra amiga? Hola, Sofía Ah, Sofía Ah, sí ¿De qué te has puesto? Ah, el murciélago Qué guay te ha quedado Vale, vale, tatuando a gente en la cara Estamos en el momento exacto Team Queso contra Stamina Se lo juegan todo en esta partida Vamos con ello No entran, eh, no entran Ojo, ojo Bastel Ojo Bastel Ojo Bastel Brutal Ya está chavales, se acerca la victoria Se viene, se viene, se viene, se viene Esta mina ha pasado de un 2-0 a un 2-3 Le he regalado a las amigas que habéis visto que se han puesto aquí los tatuajes, un montón de tatuajes y fijaros, ahí están poniendo otro tatuaje, cómo les gusta, cómo ha ido, cómo ha ido, ha ido bien, ostras, qué bien se ve este, vale, vale, me mola, me mola, me mola, acaban de confirmar los chavalos, el 1 de diciembre tendremos la Omega Box, le vamos, esto puede ser la gran final, atento, atento, que viene, que viene, que viene, el público a tope, el público a tope, porque han ganado, son los campeones mundiales, vamos, increíble, vamos. La segunda, la segunda y la segunda y la seconda en su estado, el código rodo a tope, el público, ha ido bien, el público, ha ido bien y el pandemia, hace mañanaerek, con miedo, el mundo, esta haciendo la una empolida, cuando abandone, perdón todo lo que tiene? Muy bien, fue la segunda, suena pr LINIENTA, doyendo, soñar, jesz. ¡Suscríbete al canal!